En los últimos años, el interés por la micología ha ido en aumento. Muchos de aquellos que salen al campo en busca de las setas más populares y comunes quieren ampliar sus conocimientos para poder recolectar otras especies comestibles tan buenas o mejores que las que todo el mundo conoce. La extensión forestal de la comarca de la Jacetania conforma un espacio de gran interés micológico debido a los diferentes ecosistemas que en ella están representados. Su parte más occidental, la Alta Zaragoza, con las localidades de Sigües y Salvatierra de Esca, se convierte en un lugar que se presta para poder observar una gran variedad de setas. Diferentes micólogos y especialistas nos van a mostrar cómo poder distinguir algunas de esas especies que solemos encontrar en nuestras salidas al monte y cuyo valor y garantías culinarias desconocemos. Pero primero, sería importante que conociéramos qué es una seta. Decir que una seta es una parte de un ser más amplio que es el hongo. El hongo vive en el suelo enterrado y está compuesto de una serie de filamentos muy finos, casi inapreciables a la vista, como podemos observar aquí, que cuando las condiciones de humedad y temperatura son adecuadas, se van desarrollando y en un momento determinado surge la seta. La seta, digamos, que es la parte fértil del hongo. Es el cuerpo fructífero, lo que nos gusta recolectar para comer. Comenzaremos esta incursión en el fascinante mundo de las setas con dos ejemplares propios de la primavera. Hemos encontrado un grupito de Higróforus marzuelus, o seta de ardilla, como podéis observar, aparece muy tapada por la hojarasca y por la tierra. Entonces, para apreciar el grupo como sale, voy limpiando para que veamos la cantidad de setas que hay. Vemos que están muy tapadas por la hojarasca y, de hecho, a veces simplemente lo que se ve es un bulto debajo, lo que decimos un bulto sospechoso. A pesar de su tamaño, es una seta que, excepto ya en los últimos estadios de su desarrollo, no aflora la superficie. Es una seta muy difícil de encontrar, si no se sabe lo que se busca. Y vamos a ver cómo debe de extraerse la seta para su identificación correcta, que es extraerla con cuidadito, entera, en vez de cortar, para ver todos los caracteres de la seta. Debemos después de tapar el agujerito que hemos hecho, donde la hemos recogido. Aquí vemos perfectamente cómo en sus primeros estadios de desarrollo el color es blanco cuando está enterrada y va pasando progresivamente a unos tonos grises, pardos, hasta casi negros, como en esta otra grande. Vemos cómo va evolucionando a medida que la seta desarrolla desde la forma más convexa de los ejemplares más pequeños hasta levantarse. Y vemos que, a pesar del tamaño tan grande que tiene, cómo estaba tan camuflada. Es decir, es lo difícil que es el poder localizarlas. Después de que las haya extraído todas, lo que solemos hacer es limpiarlas para que en la cesta vayan en condiciones adecuadas, es decir, que no se llene todo de tierra. Ahora mismo que ha dejado de llover hace poco, pues ya se ve que están muy húmedas y siempre se les pega más la tierra. El nombre de seta de ardilla viene precisamente porque a estos roedores, las ardillas, les gusta mucho esta seta y en esta época en que hay poco alimento todavía en el bosque, pues suelen consumirla con bastante fricción y dejan las miguitas, que es lo que a veces nos guiamos los que las buscamos para saber que hay cerca especies de este tipo. La lámina, que en principio es blanca, como vemos aquí perfectamente, va tomando estas tonalidades también grises, al igual que el pie, que también en origen es blanco y va tomando tonalidades grises. Si hago un corte de la seta, observaré que la carne es totalmente blanca, pero a medida que evoluciona, también va adquiriendo tonalidades grisáceas, como vemos ya por el borde del sombrero, hasta invadir prácticamente toda la parte del sombrero. Es una seta, como vemos, con un color de carne muy agradable, es un excelente comestible y a pesar de que se ponga de color gris la carne, no quita para su óptima calidad como comestible. Una característica muy importante de esta seta es precisamente la decorrencia de la lámina, es decir, la lámina no va horizontal, sino que va en pendiente, cayendo hacia el pie, hasta llegar a tocar en un punto. Es una de las características que ayudan a distinguir las especies de este género, de los higróforos. Es una seta, además, que por la época del año en que sale, es la primera seta del año, muy fácil de identificar y no tiene confusión con ninguna otra. Prácticamente, esta seta es inconfundible. Aquí tenemos un espléndido ejemplar de morquela deliciosa, que es el nombre latino de esta especie, que en Aragón le llamamos morronglas o berrunglas, en castellano, pues, tiene el poco poético nombre de cagarrias, aunque también el de colmenillas, por estos alveolos a modo de panal de abejas que tienen. Es la famosa morille de los franceses, que es, quizás después de la trufa, la mejor especie comestible que hay. Es una especie muy curiosa, que pertenece a los ascomicetes, que son totalmente distintas a las clásicas setas que estamos acostumbrados a ver de sombrerillo y láminas, ¿no? Es totalmente distinta. Está formada por multitud de alveolos, de agujeritos, en los que se forman las esporas, en las ascas. Y lo curioso de estas especies es, pues, que tienen unas costillas que van subiendo longitudinalmente, ahora las podemos ver en más detalle, entre las que se forman esos alveolos por otras transversales que los cruzan. Y forman, entonces, esa especie de habitáculos, de pequeños habitáculos, que es donde se genera la parte fértil de la seta. La vamos a extraer. Lo normal es que se corte muy a ras, muy abajo, dejando parte de la seta debajo, pero en este caso la vamos a extraer para poder ver las características del micelio, aunque ya dejamos parte del micelio en su sitio para futuros años. Lo que sí que hay que hacer siempre es, el orificio, taparlo. En esta, concretamente, en la morquela deliciosa, una de las características fundamentales es que hay unas costillas, más o menos inusas, que suben desde la parte inferior a la superior y están cortados por otras transversales que forman lo que se llama alveolos primarios. Y si vemos en el interior, están otras, a nivel más bajo, otras costillitas transversales más bajas que forman lo que se llaman alveolos secundarios. Esto es típico de esta colmenilla, concretamente. También en la parte inferior se forma una depresión que se llama valécula, que es lo que ayuda a distinguir este grupo de colmenillas de la sección distante de otras que se une el pie o la mitra directamente sin formar esta especie de valle o depresión. Se llama valécula. El pie ya vemos que en este caso, en esta especie es más cortito que la mitra, mientras que en otras suele ser más largo. Vemos en la característica que las costillas, en este caso, tienen este tono, que van tomando este tono violáceo, luego al final es negruzco y el interior queda de un color crema oliváceo más claro que conforme maduran las esporas se vuelve de un color ocre totalmente uniforme. Es hueca. Vamos a ver cómo es hueca. Vamos a intentar abrirla para que se pueda ver todo el interior. Como es muy frágil, hay que hacerlo con mucho cuidado. Esta es una de las cosas que se hace cuando se limpia para comer. Es decir, porque normalmente se hacen en cuartos o en medios. He hecho un corte total de lado a lado y vemos cómo queda el interior. Que si observamos es muy furfuráceo, se dice muy granuloso, tiene una granulosidad interna. Y además aquí vemos cómo es la constitución global de la especie porque quedan los alveolos perfectamente recortados en esta forma de verla, con este corte. La carne del sombrero es más tierna que la del pie, siempre es más fibrosa. Normalmente en cocina se utilizan los sombreros y los pies se utilizan únicamente para triturarlos y dar gusto. Al final del verano y durante todo el otoño, si la climatología y el régimen de lluvias han sido favorables, la micología alcanza su mayor esplendor. Vamos a presentar a continuación algunos ejemplares de setas de otoño comestibles que tienen sus simenios en forma de láminas. El níscalo o robellón es la más popular de las setas de otoño. Se cría en bosques de coníferas y pertenece al género de los lactarius, que se distinguen por segregar una especie de líquido lechoso o látex. Aquí tenemos el primer robellón de la temporada. Vamos a ver. Vamos a sacarlo para verle el pie. Bueno, pues aquí en la mano tenemos al lactarius deliciosus. Hay diferentes subvariedades de níscalos o robellones, pero todos en general tienen unas características comunes que les hacen diferenciarse del resto de los lactarius. El color del sombrero, de las láminas y del pie es anaranjado. En el caso de los robellones, el látex es de color naranja, más o menos intenso, y verdea sobre las láminas al contacto con el aire. El sombrero es convexo y puede llegar a medir hasta 15 centímetros. Frecuentemente presenta en su superficie unas zonas concéntricas más oscuras en forma de anillos. Las láminas son apretadas, bifurcadas, adherentes y de currente sobre el pie. La carne es frágil, gruesa y compacta, de color anaranjado, de olor agradable y sabor ligeramente acre. El pie, más o menos cilíndrico, también es de color naranja, tiene estructura granulosa y se parte como la tiza. El níscalos robellón, en cualquiera de sus variedades, es un buen comestible muy apreciado. Por su fácil identificación, es la seta más buscada y consumida en España. Su posible confusión puede ser con cualquiera de los otros Lactarius, pero la clara diferencia está en el color de la leche. Pues aquí tenemos un ejemplar de Lactarius crisorreus, o llamado también Lactario de leche amarilla. Este género es de especial importancia, porque puede ser confundido con el níscalo o el robellón. Entonces es muy interesante ver sus características, para no confundirlo con este otro. Por su forma, podemos ver el sombrero, el sombrero de forma convexa, algo deprimido en el centro, zonado en su cutícula, vemos unas zonas más claras y otras zonas más oscuras, aunque no estén muy bien definidas, y lo que es el borde vemos que es incurvado, es decir, el margen lo vemos enrollado. Pero lo que lo va a caracterizar y nos va a ayudar a distinguirlo del níscalo comestible, va a ser al darle la vuelta, ver cómo las láminas excretan una leche, que inicialmente al roce es de un color blanquecino, y al pasar unos instantes se vuelve completamente amarillo. Esta leche es picante, es acre, con lo cual nos daría otra prueba para poder distinguirlo, y también es muy característico para distinguirlos ver las láminas, que son de un color crema, color amarillento, que no es exactamente como el del robellón, que es un color anaranjado, muy anaranjado. Y además en el robellón, el lactarius deliciosus, las láminas, aparte de ser, son de un color naranja o rojizo. Otra característica de esta especie es al observar el pie, un pie en su forma cilíndrico, esbelto, algo engrosado en la base, es ver que es liso y que no tiene ninguna depresión ni hoyo como puede tener el lactarius deliciosus. La cutícula, como podemos observar, se desprende parcialmente, solo en el borde. Al corte, vamos a observar el color de la carne blanquecina y como enseguida hay una secreción de esa leche blanquecina que en el paso de un tiempo se volverá amarillenta. El sabor de la carne es picante, es acre, es muy picante, es una característica muy importante para distinguirlo de lactarius deliciosus, que es el que nos gusta ir a recolectar para comer. En este corte también podemos ver la inserción de las láminas sobre el pie. En este caso, la lámina corta, digamos, de manera recta sobre el pie. Es lo que se conoce como una lámina aznata. Es interesante saber que estas dos especies, tanto la tóxica, que es el crisorreus, como el níscalo comestible, pueden convivir en el mismo hábitat, sobre todo donde se juntan encinas con pinos o otro tipo de árboles. Por eso es muy interesante conocer sus características para diferenciarlos y no confundirnos con él, porque este es tóxico leve. Produce trastornos gastrointestinales, vómitos o dolores abdominales. La seta que tenemos aquí es la lepista nuda. Se le suele llamar, como nombre más común suele tener el de pie azul. El nombre común, pues, creo que es bastante autoexplicativo a la vista de la seta. La principal característica que tiene es el color, digamos más bien morado, tanto de lo que son las láminas como del pie. El sombrero también tiene esos tonos morados, pero vamos, ya no es tan claro. Esta seta es un buen comestible. Como todas las lepistas, otra característica que tiene es que las láminas enseguida saltan y dejan muy limpio la carne de la seta. Fácilmente saltan enseguida, que rascamos un poco en el dedo, saltan totalmente las láminas, quedan muy limpias, están muy sueltas, las láminas están muy sueltas de lo que es el cuerpo de la seta. Si queréis ver, os corto para ver un poco lo que es la forma del sombrero y las láminas, que en este caso no es característica y no creo que vezca la pena decidir más. Veis que la carne, en este caso, porque está muy tierna, pues toma también unos leves tonos violetas. Esta es una seta tremendamente ubicua y común, la hemos encontrado incluso en Zaragoza, en los pinares de Venecia, en Torrero. Sin ningún problema, en Huesca también se encuentra, está por muchísimos sitios y si no es esta, su pariente pobre, que es la lepista sórdida, es lo mismo, pero una versión un poco menos carnosa y menos apetitosa, se encuentra muy fácilmente pues incluso dentro de las ciudades y desde luego por todos los montes al llegar el otoño, incluso bien avanzado hacia el invierno, pues ahí está. Esto que tenemos, aquí es el Agaricus campestris, champiñón silvestre es el nombre común, es muy frecuente en las campas, como todos Agaricus se caracteriza por las láminas que al principio son blancas, después cogen tonos rosas, marrones y acaban siendo negras. Este en concreto con respecto a los demás pues se caracteriza por el sombrerillo fibroso, unas fibras de un color gris más oscuro, marrón y bueno, pues también por el anillo. Este, el anillo lo tiene superior, es decir, que va desde la parte de arriba del pie hacia abajo, entonces al ir soltándolo vemos que va subiendo hacia arriba. El anillo empezaba desde la parte superior del pie hacia abajo y lo vamos envolviendo hacia arriba. Este tiene un hábitat platícola, o sea, sale en los prados y es un excelente comestible, muy bueno, no tiene absolutamente nada que ver con lo que son los champiñones cultivados. Cuando las láminas son blancas es mejor no cogerlo por la posibilidad de confundir con otras setas y cuando son negras porque ya está muy maduro. El estado óptimo ideal para consumir es cuando las láminas son rosas, incluso marrones. Vale, lo que pasa es que si lo coges marrón a casa llegas negras. El coprinus comatus o barbuda es una seta comestible en estado juvenil que presenta una forma alargada y ovoide. Aquí tenemos el coprinus comatus. Sus características son sombrero cilíndrico, luego pasa a campanado, con finas escamas blancas pasando luego a negras. Vean. Láminas prietas y estrechas. Pasan de blanco a rosa y finalmente negro. Es una seta delicuescente, pasa de estado sólido a estado líquido y aquí ya se va viendo cómo se convierte en tinta. A medida que los ejemplares se van haciendo adultos empieza el proceso de delicuescencia convirtiéndose en tinta a partir de los extremos del sombrero. El coprinus comatus es muy fácil de identificar y se encuentra en las orillas de los caminos y las pistas y en zonas estercoladas por el paso del ganado. Su espectacular tamaño delata a la macrolepiota procera, una seta comestible que tiene como hábitat los claros herbosos de los bosques. Bien, aquí tenemos un grupo de seta comestible, macrolepiota procera, también llamada parasol. Seta, que en este caso está en su hábitat, que es un claro en el bosque, también la podemos encontrar en los prados. Es una seta fácil de identificar porque es muy esbelta, el sombrero puede llegar hasta unos 30 centímetros, muy escamosa, primero es de forma ovoide, pasando después aplanada con un mamelón central. El pie, como vemos aquí, puede llegar hasta 40 centímetros. Es escamoso, también, haciendo en zigzag. Una de las características de la macrolepiota procera es su anillo, muy cercano a las láminas, membranoso y desplazable sobre el pie. Las láminas son apretadas, en un principio blancas y se van oscureciendo a medida que la seta se hace adulta. El pie se desprende fácilmente del sombrero, quedando este dispuesto para ser cocinado, bien sea rebozado o empanado. Otra característica que es interesante es que se desprende muy bien a la hora de cocinarla es interesante limpiarla y como vamos observando se va desprendiendo bastante bien toda la zona hasta que nos quedara totalmente blanca. Es para que no nos afeara el guiso. En los bosques de coníferas y frondosas abunda una de las especies más apreciadas por los buscadores de setas cuyo imenio está formado por tubos en lugar de láminas el boletus o cep. Los ejemplares jóvenes tienen el sombrero pequeño y globoso pero a lo largo de su desarrollo se convierte en convexo y después en aplanado. La cutícula es de un color que va del blanquecino al pardo oscuro siendo más claro en el borde. Sobre todo para conocer el edulis es el borde blanquecino que le rodea al sombrero. Este borde blanquecino el sombrero suele ser viscoso en tiempo húmedo liso de color pardo castaño claro se llama el hongo calabaza lleva los poros blancos al principio después se volverán amarillentos y ya pasarán con el tiempo a un verde oliva. El pie es ventrudo y grueso de joven de blanquecino a pardusco mostrando una red de mallas blancas en relieve. Los boletus del grupo edulis se caracterizan porque tienen la carne blanca e inmutable. Al cortarlos con un cuchillo se aprecia una carne compacta de olor agradable y sabor parecido al de la nuez o la avellana. Se puede confundir con las otras tres especies del mismo grupo todas ellas comestibles pero las cuatro variedades de cebs se diferencian claramente del resto porque al cortar los otros boletus la carne cambia de color. Se trata de una de las setas más buscadas y apreciadas en toda Europa por su prestigio y categoría gastronómica. Y por último vamos a conocer dos especies de setas muy populares que en lugar de láminas tienen unos pliegues o excrecencias de la carne. vamos a coger uno para identificarlo correctamente para ello con la navaja introducemos un poco en el suelo para poder así identificarlo correctamente. Nos encontramos ante un grupo de cantarelos cibarius denominados como cantarelos suprinosos y que comúnmente se conocen como rebozuelo rusiñol o cabrilla. Es una seta muy bien conocida porque es un buen comestible un excelente comestible y por ello los buscadores de setas lo codician bastante. Esta seta se caracteriza porque su forma como podemos observar es en forma de embudo muy bien definida la cutícula es decir la superficie que cubre el sombrero tiene un aspecto liso al tacto y también se caracteriza porque todo lo que es el borde del sombrero es recurvado y además produce una serie de ondulaciones bastante pronunciadas. Muy característico es también el color amarillo anaranjado que nos recuerda a la yema de huevo. Siguiendo con la descripción podemos observar su parte fértil lo que sería el imenio no está formado de las láminas que conocimos habitualmente sino que son unos repliegues muy gruesos que abarcan desde la superficie del pie y van subdecurriendo hasta el pie. Esta seta sale sobre carrascas sobre pinos es una seta cosmopolita es decir que coloniza varios hábitats. Vamos a proceder al corte para observar otras características es muy típico el aspecto de su carne que es dura prieta un color blanquecino muy bonito y el borde de lo que sería la forma de la seta adquiere unas tonalidades amarillas como podemos observar. El sabor de la carne es un sabor dulce y agradable y el olor nos recuerda al del albaricoque o melocotor. nos encontramos con una seta que se encuentra en el Pirineo Central su origen es Cantarelus el Cantarelus lucenses es una seta muy prolífica que se da mucho en el musgo resiste muy bien el frío de hecho nace cuando empiezan los primeros fríos y se va deteriorando conforme llegan ya las heladas es un excelente comestible del orden de los dos tenedores el máximo son tres tenedores y es una seta que tiene unas características muy especiales aparte de que como todos los Cantarelus es una seta que tira a dulce de hecho con ella se preparan platos exquisitos del orden de tartas de flanes y sirve para cualquier condimento sobre todo para el condimento de pastas y arroces no tiene láminas la flor es de currente al pie no se corta la forma de extracción es hurgando y sacando el pie aquí se ve en detalle sale todo el pie y luego pues es una seta que como he dicho parece una flor y su corte se distingue en que por el interior está hueca son muchas las variedades de setas que los micólogos y aficionados a esta interesante ciencia pueden encontrar en los diferentes ecosistemas de la comarca de la Jacetania en general y de la Alta Zaragoza en particular como apunte final bien viene un consejo por parte de los expertos micólogos para que nuestras salidas al monte en busca de las preciadas setas sean lo menos nocivas posible con el entorno nosotros como grupo micológico y recomendamos la utilización de cestos de mimbre por dos razones principales primero para que las setas no se pudran en el transporte como puede suceder con cubos de plástico o con bolsas porque estos organismos se recalientan se machacan unos sobre otros y al final pues acaban muy deteriorados y por otra razón también que es que al transportarlos con este tipo de recipientes como podemos observar están enrejillados y tienen aberturas por ellos conseguimos también que al ir paseando pues las esporas o parte de las esporas que contienen las setas se puedan ir las podamos ir sembrando por el camino que no 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 Gracias por ver el video.